Grosso, artesanos de la madera, más de 20 años en el mercado. Contamos con el personal, la capacidad, la técnica, las máquinas y la experiencia necesarias para llevar a cabo su necesidad. Horarios, lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 14.30 a 20. Sábados de 9 a 13. Teléfono, 011-4757-5998. Grosso, artesanos de la madera. Sáenz Peña, Buenos Aires.